Bueno, vamos ahora a una de esas noticias que parecen sacadas de una telenovela. Tenemos a un exjugador de fútbol, una modelo y un hombre que está acusado de ser uno de los principales microtraficantes de clientes top en nuestro país. Ya Elida Ramírez nos va a contar los detalles de esto. Elida. Luis, ¿recordás que ayer te hablaba de que se encontró en la camioneta incautada con drogas de Cristian, Aldana Costa y Hugo Pisurno una cajita? Sí. Hoy, mediante una orden judicial, la cajita se abrió. ¿Qué encontraron allí? Más drogas. Una balanza de precisión y bolsitas, las famosas bolsitas que se utilizan para hacer hielo, las bolsitas de hielo, encontraron en esa cajita. Ellos, el exjugador, Cristian, Aldana Costa y Hugo Pisurno, por otro lado, aseguran que no saben de quién es esa caja. A ellos, según dicen, no les pertenece. Como así también aseguran que las 50 dosis de cocaína que se encontraron en esa camioneta tampoco les pertenece. Sin embargo, la fiscalía asegura que esta situación complica la situación de ambos. ¿Por qué? Escucha la entrevista con la fiscal Lourdes Bobadilla. El joven se presentó al Instituto Superior de Sanidad. La balanza de precisión justamente confirma eso. Por la premura, ellos tienen a mano siempre una balanza para poder dosificar la sustancia y hacer la entrega inmediata sin demora. Se habló en un momento dado de que el joven, en este caso el futbolista, solamente, Cristian creo que se llama, solamente estaba acompañando a Pisurno. Y que termina ligado a esta investigación. Pero al parecer la situación se complica en su cuenta. Asimismo, él estaba en la camioneta, a bordo de la camioneta. Entonces, las sospechas también caen sobre él, ¿verdad? Abajo del dominio fáctico de ambos, las sustancias, entonces, técnicamente le pertenecen. A ver, Elida, la impresión es que, digamos, distribuían desde el vehículo la droga y usaban la balanza para medir la dosis que entregaban a cada cliente. O sea, digamos, un delivery completo. Efectivamente, y es que dependía de la demanda para que ellos empiecen a surtir inmediatamente en el momento, responder a los pedidos que estaban teniendo en ese momento. Y de esa manera, entonces, no fallaban, por así decirlo, no le hacían faltar por lo menos la dosis correspondiente a ningún cliente. Y garantizaban el peso, o sea, acá, podés ver la báscula, son 100 gramitos, 200 gramos. ¿Es cocaína o es crack? Es cocaína. Es cocaína pura. Según los intervinientes de antinarcóticos de la Policía Nacional, es de alta pureza. Hay ocasiones, Luis, cuando hablamos de microtraficantes, que además de cometer el ilícito de vender drogas, por otro lado también estafan a sus clientes, porque mezclan la sustancia con otros tipos de sustancias, precursores incluso, para abultar y aumentar la cantidad. Sin embargo, los efectos terminan enseguida. En este caso estamos hablando de una persona que por lo menos no estafaba a sus clientes y vendía droga ilegal de alta pureza. O sea, es un buen dealer, el buen dealer. Exactamente. Y es por eso, según los investigadores, que esta persona, Hugo Pisurno, supuestamente tenía muchos clientes de alto poder adquisitivo. Cada dosis, en cuanto a venta minorista, vendía 100 mil guaraníes. Y si se trataba de venta mayorista, era por paquetes. Además, era un comerciante peculiar de drogas. ¿Por qué? Porque él cuidaba incluso la presentación de sus productos. A algunos, según me comentaban esta mañana, le entregaban incluso en algunas cajitas. Ah, mira, eso es lo que se llama merchandising. ¡Qué bien! Sí, conocía también de eso. Tenemos otra entrevista, Luis. ¿Te parece si escuchamos? Vamos a tener después, me dicen, la nota. Genial. Ya está eso. A ver, bueno, vamos a ver más tarde entonces ese material. Gracias, Elida, la historia entonces de este particular, digamos, supuesto traficante de droga de alto coturno.